Yo había ponido un capítulo de los cuatro caballeros del apocalipsis aquí, yo había ponido un capítulo de los cuatro caballeros del apocalipsis aquí, yo había ponido, yo había ponido, yo había ponido. Pero ya me acordé que yo nunca poní ningún capítulo, lo que pasa es que nos dejaron sin capítulo esta semana luego de que Lancelot aparentemente le rompiera su madre a Arthur, si alguien me dice que Gasper dijo que Lancelot le iba a patear el culo a Arthur le voy a mentar la madre. Pues para que lo sepas, Gas si predijo que Lancelot se iba a chingar a Arthur como vez, deja de decirle cosas a Gas porque él siempre adivina todo lo que va a suceder, ¿ok? Ah, ¿sí? No me digas, pues no me importa, tampoco sé quién eres tú, y tampoco me interesa, ahora búscate un bosque y piérdete, metiche. Está bien, voy a irme, pero tus críticas no van a cambiar en nada que Gas sea un experto en predecir lo que va a suceder en el manga, en la envidia. ¿Cómo chingas, niño rata, ya es para que estuvieras perdido en estos momentos? Pero deja de criticar a Gas, tú no eres la... ¿A qué bien jodes, vamos a la riata de aquí, sáquese. Bueno continuemos con lo importante, como sabemos, Lancelot le rompió su madre a Arthur, aquí lo podemos ver. ¡Ja, ja, ja, te culié! Cu, 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 cumbia, con la máquina del mal. ¡No me la conté! Chemo, se te nota muy afligido, ¿qué pasa? Chemo, se te nota muy deprimido, ¿por qué lloras? Chemo, no me digas que todavía sientes dolor. Por cómo te culié, cómo te culié, cómo te culié, no lo vas a olvidar jamás. Esto fue con lo último que nos dejaron en los cuatro caballeros del apocalipsis, con la culeada del Lancelot al mismísimo rey del caos, aunque yo no daría por hecho que esto quedará así, a estas alturas es difícil predecir lo que seguirá abro paréntesis, me refiero a cómo seguirá desarrollándose y terminará el enfrentamiento con Arthur, cierro paréntesis, podríamos pensar muchas cosas, pero muy. Probablemente Arthur va a remontar y listo, como vimos su intención era evaluar a los caballeros profetizados, yo podría decirles que quizá sea uno de sus caballeros que se haya transformado en él, aunque igual es difícil tomando en cuenta que se dio un entre con Meliodas y su trillón Dark, no creo que un caballero de Arthur tenga la facultad de soportar semejante ataque, así que me quedo con la opción, Arthur en plan turista, pero sea como sea como muchos ya sabemos, nada grave va a suceder aún, nada lamentable, ninguna tragedia, nada de nada, tendremos que esperar un segundo encuentro, y solo queda ver la conclusión del Arco de Liones, bueno, esto es todo mi vídeo, nos veremos en un siguiente. Gracias.